Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer hoy? Amor, primero tengo que ir a la peluquería Acuérdate que no he ido todas las semanas Después, bueno, tengo que ir a casa de mi mamá Si quieres me acompaño Y después, ay gordo Después podemos ir al restaurante ese que me llevaste el otro día Yo la quiso Ella también me quiso Yo siempre la he querido Es cierto, ya no la tengo Pero cuánto la quiero Mi amor Hoy Porque en días como este La tuve entre mis brazos Puedo escribir los versos más tristes esta noche Como para acercarla Mi mirada la busca Está fría, está fría Como no haber amado sus grandes ojos fijos De otro Será de otro que también la quiso Mi alma no se contenta de haberla perdido No ¡No! 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 Gracias por ver el video.